Música Para imaginarse un poco lo que nosotros queremos estudiar, uno podría imaginar el viento soplando paralelo a las montañas y encontrándose con todos esos relieves diferentes de valles como surcos. Entonces, ¿qué le hace ese relieve diferente al flujo del viento? ¿Cómo lo modifica? ¿Hay turbulencia? ¿Hay movimiento de masas de aire entre un lado y el otro de la montaña? Eso es lo que queremos ver, pero a nivel submarino. Música Desde las imágenes satelitales de clorofila, vemos que en particular estos dos sistemas de cañones, es muchísimo más alta la clorofila y se mantiene así prendido, encendido el fitoplancton prácticamente durante todo el año. En esos lugares creemos que estas formas del relieve submarino facilitan el ingreso de estas aguas, lo cual es muy importante para la plataforma porque la corriente de Malvinas trae aguas subantárticas que son muy ricas en nutrientes, en nitratos, fosfatos. Entonces, esta fuente inagotable de nutrientes es un fertilizante natural. Música Vamos a fondear, es decir, poner en el agua algunos instrumentos que van a quedar en el fondo del mar midiendo, mientras que con el barco hacemos otros trabajos. Nos interesamos por las mediciones de las corrientes, de la temperatura, de la salinidad, el oxígeno también y ver cuál es el forzante físico que hace que esos nutrientes lleguen a la zona donde vemos los máximos de clorofila. Música El fitoplancton es invisible a los ojos, no lo vemos y vamos a estudiarlos por microscopía, les vamos a estudiar los pigmentos y también vamos a estudiar las toxinas que producen algunas especies. Y eso, todo eso, nos va a servir para calibrar las imágenes satelitales del color del mar. Música Estos organismos son los que consumen el dióxido de carbono y emiten oxígeno y me gusta llamarle el pasto del mar. Música Si vos pones una semilla en un desierto, la semilla no va a crecer, pero si vos tenés la tierra fértil, si hay nutrientes y hay agua y hay buena luz del sol, entonces la vida se puede dar. Nosotros estamos estudiando esas condiciones. Música El movimiento del mar también depende de la vida en la tierra. Estudiarlo es permitirnos protegerlo. Música 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 Música